ok amigo te voy a enseñar cómo se hace mira si tú tienes un controlador como este yo aquí lo tengo en esta parte de aquí lo tengo la canción o que yo lo va a dar play en la canción lo va a ver cómo se escucha se escucha así la canción ahora para que sea un poco más de ritmo aquí tiene 140 lo aumento los pongo así a 150 entonces suena más ritmo y así es como se hace que la gente que comience a sentir más la canción 151 son los bpn se llama porque la música el ritmo está a 140 y así es como se hace un poquito más de río aquí pregunta a a a a a a